Hola equipo, el día de hoy quería tocar dos temas importantes en nuestra relación de negocios. Este tipo de negocios de multinivel nos permiten a nosotros generar un equipo, generar un grupo de personas que van a estar trabajando con nosotros prácticamente todo el tiempo que duremos en el negocio. Y la idea es que esta sea una relación a largo plazo, porque al estar generando ingresos no vamos a querer dejar esta obra. Los dos temas que yo quería tocar el día de hoy, uno es trabajo en equipo. El trabajo en equipo, ¿en qué consiste? El trabajo en equipo consiste en que yo voy a atraer personas, voy a prospectar personas que van a estar tomando la oportunidad debido a que yo les demostré que existe la posibilidad de generar ingresos, de ayudar a más personas para mejorar nuestras condiciones. Ahora, ese trabajo en equipo consiste en que yo a estas personas que ya convencí que entraran en nuestro negocio, que entraran en nuestro equipo, las voy a estar apoyando, simple y sencillamente en cada uno de los pasos que ellos van a tener que seguir. Recuerda que no todas las personas que ingresan en nuestro negocio, ojalá así fueran, pero no es así, fueran líderes. Porque sería mucho más fácil decirle a un líder, cuando ya tú sabes lo que tienes que hacer, si necesitas apoyo nada más me llamas. Pero en este caso, cuando estamos trayendo personas que no necesariamente tienen experiencia en el negocio, vamos a tener que sentarnos con ellos, explicarles el plan de compensación, enseñarles cómo se usa el back office, vamos a tener que enseñarles cómo prospectar, qué decirle a las personas, inclusive en sus primeras charlas, en sus primeros contactos que hagan. Tenemos que decirles casi que todo, decirles cómo se les habla, de manera positiva, no hablar nada negativo, estar seguros de que nuestra compañía es una compañía sólida, que el producto es un producto que tiene testimonios muy fuertes. De esa manera es como vamos a estar trabajando en equipo. Vamos a ayudar a las personas a que entiendan paso a paso el negocio. Si lo hacemos, si lo hacemos de buena manera, vamos a tener un equipo que va a estar generando muchos prospectos, muchos ingresos. Y de esa manera pues te vas a ver beneficiado. O sea, nunca lo vas a estar haciendo en back. Por eso el trabajo en equipo siempre trae una retribución adicional. Pero tú lo tienes que ver de la siguiente manera. El trabajo en equipo es pensar en los demás. Al final el premio va a ser que tú vas a seguir creciendo y a obtener un ingreso mayor. Pero siempre piensa en ayudar a los demás. Ese es el trabajo en equipo. Y viene el segundo tema que quería tocar el día de hoy, que era rápida también. Ahí es, ¿qué es liderazgo? El liderazgo no es que tú tengas palabras correctas, palabras de libros, palabras de frases que has escuchado. No se trata de eso. El liderazgo es tomar acción, tomar conocimiento de cada uno de los pasos, acercarse a la información primero, acercarse a los líderes que están arriba, aprender de ellos para traer la información hacia los demás. Entonces es un trabajo hormiga. El liderazgo verdadero es ir por la información, llevarla a los bajos manos, por decirlo de una manera, a las personas nuevas que están llegando. El liderazgo no es decirles, bueno, ahí está la información, en el back office, apréndase. Eso no es liderazgo. El liderazgo es tratar de ayudar y acercar la información, el liderazgo alto, llevarlo hacia las personas que apenas están interesadas. Ese es el verdadero liderazgo. Y yo quisiera invitarlos a que traten de desarrollar ese liderazgo, pensar en que este negocio inicia desde nuestra cabeza hacia abajo. No esperar que nos caiga siempre de arriba todos los puntos. Porque si no, vamos a frustrarnos si en una semana, o en un día, o en un mes, no cayeron puntos. Pero si tú los tomas desde tu cabeza hacia abajo, eres tú el responsable de que hayan puntos en ambos equipos y que los ciclos se vayan dando de manera constante, normal y pues tienes más control de tu negocio. Ahora, si nos caen puntos de río, pues bendito Dios, vamos a aprovechar lo que es el apalancamiento, que es una de las fuerzas más grandes de este tipo de negocios, de los binarios, y aprovechamos y hacemos crecer, tomamos más tiempo para ayudarle a las otras personas a que sigan creciendo. Esos eran los dos temas que quería compartir con ustedes esta tarde.